Estoy pasando de Huachinango, Puebla, para Acaxochitlán, Hidalgo, en este enorme puente colgante, con impresionante altura, se mueve y se mueve. Es una maravilla natural visitar este lugar, paisajes naturales de ensueño, naturaleza en todo su esplendor, una gran aventura. Como ustedes lo están observando, es increíble, se ubica en el centro ecoturístico Cascadas Dos Mundos, en Acaxochitlán, Hidalgo, México. Visítalo, podrás disfrutar de tirolesa, ríos, una infinidad de cascadas, cuevas, puentes de madera, puente colgante, prismas, paisajes únicos que quedarán en tu historia. Además de un clima extraordinario, tanto te puede tocar sol, lluvia, frío, niebla en un mismo día. Recuerda respetar la naturaleza, no la maltrates, no dejes tu basura, es hora de cuidar nuestro medio ambiente, ven y enamórate de Hidalgo y sus alrededores.